Ya, démosle nomás que hay harto material. El tópico de hoy es regresión, ya, modelos de regresión. Entonces, bueno, lo primero, están ahí algunas referencias en las que yo me basé para hacer esta clase. Principalmente del Bishop, capítulo 3, Hasty, Tim Chirani-Fritman, capítulo 3, y el Murphy también un poco, capítulo 7. Es la parte como más bayesiana, que es lo que vamos a ver al final. ¿De qué se trata en general el análisis de regresión? Lo que se busca es tratar de encontrar si existe o no una relación entre algunas variables de interés o entre ciertos factores. Esa es básicamente como la meta última del análisis de regresión. Y bueno, esto puede, como dice ahí, interpretarse como que una variable explique a la otra, ya que haya una relación como de explicabilidad. Ahí vamos a ver también cuáles son los límites de los métodos que vamos a ver, y al final también me gustaría que discutamos un poco, si es que nos da el tiempo, bueno, de los límites, seguro que vamos a hablar de qué es lo que hay hoy en día, qué es lo que se está haciendo hoy en día para ir un poco más allá. Tal vez eso no nos dé tanto el tiempo, pero al menos me gustaría dejarlo planteado. Ya, entonces, una variable que explica a la otra. Como estos ejemplos, como de la vida cotidiana que yo puse acá, por ejemplo, explicar, podría ser interesante explicar para una tienda, para una empresa, sus ventas en función del dinero que ponen en ads, ya, en anuncios o en publicidad. Eso les podría servir para ver si hay alguna especie de correlación. Si poner más plata en ads aumenta las ventas. Significa entonces que podría ser positivo poner más ads. O sea, es un ejemplo. Puede ser también el caso del segundo, que es meteorológico, predecir la probabilidad de lluvia dada a otras variables, otras variables atmosféricas, como la temperatura, la presión y la humedad. Ya, el consumo de gasolina de un auto en función de su peso, de cuánto acelera, del número de cilindros, que es lo que ustedes van a hacer en la tarea. O, un ejemplo más médico, la probabilidad de que te dé cáncer de pulmón en función del número de cajetillas de cigarros que uno se fuma. Bueno, también otras variables como la edad o el género. Entonces hay unos ejemplos cotidianos donde nos interesa estudiar la relación entre una variable que llamamos dependiente, y otro conjunto de variables o factores que llamamos independientes, que son los que están a la derecha en este caso. Entonces podríamos querer saber primero si las variables en sí tienen alguna relación, o que no tengan ninguna relación. Y si tienen una relación, es significativa, es una relación fuerte, ¿ya? Después nos podría interesar también cuál es la naturaleza de esa relación. Es una relación lineal. Por ejemplo, la variable dependiente crece linealmente con la independiente, o tal vez crece de forma exponencial, polinomial, o algo así. Esas son las preguntas, entonces, que interesan cuando estamos haciendo análisis de regresión. Bueno, y todo esto nos serviría, todo este tipo de análisis nos serviría para entender un poco mejor el sistema que hay detrás de cada uno de estos problemas. Un segundo para poner en silencio esta cosa que no moleste ya. Eso es entonces el objetivo. Pero, ¿qué es regresión más formalmente, matemáticamente? Que es algo que ustedes ya deben haber visto en varios cursos, por lo menos los que pasaron por inteligencia artificial, y vimos modelos, clasificadores. Una regresión y un clasificador son cosas que están sumamente relacionadas. De hecho, podríamos pensar que el clasificador es un caso particular del regresor. Entonces, al igual que en el clasificador yo tengo X, una variable de entrada, que es la variable independiente, que podría ser mi base de datos, mis atributos, ¿ya? Y una variable dependiente, Y, que es la que nosotros queremos mapear a partir de X. O sea, yo de X quiero predecir Y. Es más bien, lo que yo quiero es entonces calcular el valor esperado de Y dado X. Y si Y, por ejemplo, es una variable categórica, entonces ahí yo estoy haciendo clasificación. Pero si Y es una variable continua, entonces ahí se habla típicamente de regresión. Bueno, esa es como la diferencia en gran parte de la literatura. Pero muchas de las cosas, por ejemplo, las estrategias para entrenar un regresor y un clasificador se parecen. O sea, ambas implica optimización, en ambas implica cuidarse del sobreajuste. Ya, entonces, para los que saben de clasificadores, no debería resultar nada como muy sorprendente lo que vamos a ver hoy. Al igual que como hicimos con los test de hipótesis, y bueno, al principio cuando hablamos de modelos, podemos hacer la distinción entre una regresión que es paramétrica y una que es no paramétrica. Y en esta nos vamos a enfocar más en la versión paramétrica. Entonces, modelos no paramétricos como las máquinas de soporte vectorial, las splines o los procesos caucianos, esos no los vamos a ver en esta lección. Procesos caucianos sí se estudian en el Info 320, de aprendizaje bayesiano. Aquí nos vamos a enfocar más en modelos paramétricos, o sea, que tienen una cantidad de parámetros que es finita, que no crece con los datos, y que tienen algunos supuestos también. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo se ajusta un modelo paramétrico? En todo lo que sigue vamos a asumir que tenemos X, que es nuestra matriz de datos, ¿Ya? No, ¿qué es lo que dije? No, son nuestras variables aleatorias, perdón. X es una variable aleatoria que es d-dimensional, o sea que tiene d-atributos, ¿Ya? Y, en cambio, es una variable unidimensional continua. Que es nuestro objetivo, lo que nosotros queremos predecir en función de X. ¿Ya? Y que vamos a tener tuplas, X, Y, Y, I, ¿Ya? N duplas, que vamos a asumir que son id. Entonces, cada par, atributo de etiqueta, van a ser observaciones id de estas variables aleatorias. Luego vamos a tener un modelo g sub theta, ya que tiene un parámetro, theta, un parámetro con m dimensiones, o sea, como un vector de largo m, podemos imaginar que mientras más parámetros tenga el modelo, más flexible va a ser, eso es lo que vamos a ver. También, más posible que se sobreajuste. Y luego podríamos definir el problema de regresión como esto. Si lisa y llanamente, lo que queremos es que g de theta, de X, Y, se parezca lo más posible a Y sub Y, y para todos nuestros ejemplos del I1 hasta el I. ¿Ya? Más simple que eso no puede ser. Ahora, ahora empecemos a expandirlo. O sea, la primera pregunta es, es, ¿qué es g de theta? La segunda pregunta es, ¿cómo hago esto? ¿Ya? Entonces vamos a ver, la primera pregunta primero, el modelo en sí que vamos a ocupar, y después, ¿cómo se optimiza? ¿Ya? ¿Cómo se ajusta? Y el modelo en sí, bueno, la clase se llama regresión lineal. Entonces no debería ser sorpresa para nadie de que vamos a usar modelos lineales. Entonces, el modelo paramétrico más simple que a uno se le podría ocurrir es un modelo que es lineal. ¿Ya? Simple en el sentido de que vamos a ver que se da que es muy fácil de ajustar. ¿Ya? Al contrario de otros modelos como las redes neuronales que son no lineales y que ahí tenemos que usar sí o sí métodos iterativos. En este caso no va a ser necesario. Entonces, cuando tenemos un modelo que es lineal, podemos hablar de regresión lineal, que es el tópico de esta clase. ¿Ya? Y un detalle súper importante es este de aquí. Ya que el modelo, un modelo lineal es lineal en teta, en sus parámetros. Pero no necesariamente lineal en la entrada. Entonces, por ejemplo, este modelo que está aquí, que dice teta cero más teta uno xy más teta dos xy cuadrado, es lineal en teta. porque teta solamente tiene, está multiplicado por 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 escalares y se suma o se resta. O sea, cumple que es homogéneo y aditivo. Ya, esa es la linealidad. x, en cambio, no está solamente multiplicado por por escalares. O sea, está multiplicado aquí por sí mismo, por eso es que hay un xy cuadrado. O sea, que no es lineal en xy, pero sí es lineal en teta. Y ese es el detalle. No importa que no sea lineal en xy. Lo que vamos a ver aplica siempre que sea lineal en teta. Entonces, el segundo, se fijan, xy está pasado por un logaritmo, tampoco es lineal en xy, pero sigue siendo lineal en teta. Y el tercero, ahí sí que ya no se cumple, porque ya no es lineal en teta uno. ¿Ya? Entonces, este tipo de modelos es lo que vamos a usar hoy. Y vamos a partir con los modelos más simples. ¿Ya? Y después vamos a avanzar a modelos como estos que están acá, donde aplicamos transformaciones a la entrada. Familias de transformaciones, para ser precisos. Que es también lo que ustedes van a hacer en la actividad. Pero lo bueno es que todo lo que veamos para el modelo lineal más simple, después va a servir también para los otros. Entonces, ¿qué más simple que una línea? No hay nada más simple que esto. Entonces, si yo tengo datos, tengo datos, los xy ahora son entonces un escalar, los y sub i son escalares, significa que yo podría dibujar esto como una línea en un espacio de dos dimensiones, donde la dimensión horizontal es xy, la dimensión vertical es y sub i, y yo puedo hacer un modelo como el que está acá. que tiene un sesgo teta cero y una pendiente teta uno. Esta es la ecuación de la recta, simplemente. ¿Ya? Este es el caso, entonces, de una línea en dos dimensiones. Y lo mismo puede pasar si yo tengo, por ejemplo, ahora las entradas son bidimensionales, significa entonces que yo tengo un plano en un espacio tridimensional. Recuerden que están las dos dimensiones de los datos más la dimensión de la etiqueta. Entonces, al principio era, los datos tenían una dimensión más la dimensión de la etiqueta, entonces es una línea en un plano de dos dimensiones y este es un plano en un espacio de tres dimensiones. Y después ya, más que eso, si tenemos muchas más dimensiones que lo usual, entonces hablamos de un hiperplano que tiene d más un parámetros. Ya, si d es la dimensión de X. ¿Cómo se ajusta entonces este modelo súper sencillo? Vamos a ver primero cómo el approach de optimización, cómo el approach numérico y después vamos a ver cómo se relaciona eso con la estadística. De hecho, tiene una relación súper clara que después nos dice finalmente en qué casos es adecuado usar esto. Entonces, bueno, si yo asumo que mis datos son iid, ya asumí que son iid, estoy ajustando en este caso el modelo más simple, que es este, el de la línea, ¿ya? Lo que quiero entonces es encontrar teta 0 y teta 1. Entonces, si yo quiero que teta 0 más teta 1 x y se parezca a y sub i, lo que yo podría hacer es un problema de optimización, donde primero escribo y sub i menos el modelo, lo elevo al cuadrado y lo minimizo. ¿Ya? Este es el clásico, el clásico, la clásica minimización del error cuadrático o de los residuos al cuadrado. ¿Por qué uso el cuadrado? ¿O por qué se usa el cuadrado? Por un punto de vista, digamos, primero como práctico, computacional, con el cuadrado es sencillo de derivar y cumple lo que necesito yo, que es que un error muy grande, negativo o muy grande, positivo, es igual de malo. ¿Ya? El valor absoluto también cumple eso. Pero el problema del valor absoluto que tiene una discontinuidad en 0, entonces es un poquito más molesto de derivar y para optimizar necesitamos derivar. Ahora, de que se puede usar el valor absoluto, obvio que se puede. Vamos a ver que eso también resulta en otro supuesto. entonces vamos con el cuadrado primero. Tenemos el error cuadrático, esto es para un dato, pero yo no quiero que solamente para un dato sea pequeño, sino para todos, entonces por eso uso la suma de los errores al cuadrado. que es lo que está aquí. Entonces tengo mi función de costo, entre comillas. Y lo que yo quiero es minimizar en función de teta, entonces derivo en función de teta 0 igual a 0, derivo en función de teta 1 igual a 1, eso me da un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces lo último que me falta es invertir esta matriz. Matriz de 2 por 2 es muy fácil de invertir. Aquí está el resultado. Y finalmente si yo agrupo todos estos, todos estos corchos, llego a que teta 1 es igual a la covarianza de x, y dividido la varianza de x, y teta 0 es igual a la media de y menos mi estimador que yo acabo de obtener para teta 1 por la media de x. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular la media de x, la media de y, la varianza de x y la covarianza. Ahora, por suerte, no tengo que hacer eso yo a mano siempre. ¿Para qué? Si existen funciones que lo hacen. Entonces en scipy.stats.link regreso esta función de scipy.stats me sirve para hacer una regresión lineal pero además con un modelo que es una línea. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se ocupa. Estoy creando, creé un un vector de datos x le sumé un poquito de ruido. entonces se fijan aquí yo tengo en esta línea en la línea 5 tengo el y con teta 0 y teta 1 reales que son los originales ya lo que estoy creando aquí. Creé mis datos con estos valores de teta 0 y después quiero ver si soy capaz de recuperarlos o de recuperar algo similar. Entonces después aplico scipy.stats.link y el resultado de esta cosa es una tupla una tupla con nombre que tiene varios argumentos y entre ellos está la intercepta que es teta 0 y la pendiente que es teta 1 y aquí los estoy dibujando. Entonces ahí se puede ver que el modelo azul es el que yo usé para generar los datos el verde es el que yo recuperé y el negro son los datos que yo usé para entrenar el modelo verde se parecen bastante. Y aquí se puede ver más en detalle el valor real de teta 0 el valor estimado de teta 0 valor real de teta 1 valor estimado de teta 1. Entonces con esto puedo ajustar una línea bastante sencillo. Y lo que estoy mostrando abajo son los residuos. Estoy dibujando esto en la línea 19 y menos y menos el modelo. ¿Ya? Entonces aprovecho de mencionar que ver los residuos es una muy buena idea. Siempre es muy recomendable después de que yo ajusto un modelo visualizar los residuos. ¿Ya? Porque si en los residuos yo veo por ejemplo que hay un comportamiento veo por ejemplo que hay un comportamiento yo digamos que yo ajusto una línea y en los residuos veo un comportamiento parabólico eso me dice que el modelo de línea que yo ocupé no es muy bueno. Que yo debería haber usado una parábola no una línea. Si veo un comportamiento periódico sinusoidal entonces eso me dice que yo debería haber usado otro tipo de modelo. Entonces ver los residuos es muy buena idea para confirmar que el modelo que estoy usando es adecuado. siempre que se puedan ver los residuos por supuesto. En este caso es fácil. Ya. ¿Qué era esto? Ah, esto es para simplemente para mostrar que todos esos corchos que yo tenía antes estos de aquí son exactamente iguales a lo que hace el scipy stats.link regreso. Entonces calculé la suma de x cuadrado la suma de x la suma de x por y la suma de y la matriz el inverso de esa matriz perdón el y y después la multiplicación matricial ajusto el modelo y me da 0.023 y 1.633 que es lo mismo que me dio scipy stats.link regreso. Entonces esta función hace esto que yo les mostré aquí. ¿Cómo mido yo la calidad de un ajuste lineal? Bueno, ya vimos una manera que es ver los residuos. Ojalá que los residuos sean pequeños y que sean todos en torno a 0. Si se ven como ruido blanco en torno a 0 entonces ahí estamos tiki taka porque eso ya no lo vamos a poder de hecho significa que lo que hicimos fue que nuestro modelo le sacó el ruido de los datos en cierto sentido. Que es justamente lo que a nosotros nos interesa nos interesa modelar el ruido. Entonces si se ve como ruido blanco en torno al 0 excelente. Si no significa que hay un sesgo y que tenemos que trabajar un poquito en nuestro modelo. Pero ¿qué pasa si mis datos son de mayor dimensión más difíciles de visualizar y no puedo ver tan fácil los residuos? Entonces hay una manera de verlo digamos de forma numérica que es el famoso R cuadrado que seguro que lo deben haber escuchado muchas veces. uno ajusta una recta y siempre sagradamente calcula el R cuadrado. Entonces el R cuadrado que se llama coeficiente de determinación tiene esta fórmula ¿ya? Que es igual a 1 menos la suma de los residuos dividido por la varianza de Y. Esta es la suma de los residuos al cuadrado y esto de abajo es la varianza de Y. Es un número que está entre 0 y 1 el R cuadrado y que que cuando R es igual a 0 significa que lo que ajustamos es una línea horizontal o sea que no hay relación entre X y Y y cuando es igual a 1 significa que están perfectamente correlacionados en el sentido lineal por supuesto. Esto siempre asume que el comportamiento de los datos es lineal. entonces si hay una relación que es fuerte pero que es no lineal entonces eso no va a estar detectado por R cuadrado. Por ejemplo que los datos tengan o que el Y tenga como una relación parabólica con X. Ese es como el típico caso patológico. Pero para medir entonces la calidad de una relación lineal uso el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación si yo hago scipy stats.link regres me devuelve esta tupla y el coeficiente yo lo estoy imprimiendo aquí a ver acá. R value. Ese argumento me sirve entonces para sacar el coeficiente de determinación y en este caso me dice que es 0.93. Así que estamos bien para acercarnos a 1. Ya. Ahí vamos a ver que en base a este R se construye el test de hipótesis. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el procedimiento que vimos antes para el caso de una línea se puede generalizar para el caso de un hiperplano y ahora el modelo entonces es un poquito más complicado y esto es lo que nos da o sea lo que teníamos antes también era un caso particular pero en el caso más general cuando tenemos entonces un X de D dimensiones y estamos resolviendo esto ¿ya? La solución viene por el clásico y veterano método de los mínimos cuadrados ordinarios. Este sí seguro ya lo deben haber escuchado muchas veces. Entonces lo que vimos antes era un caso particular de mínimos cuadrados ordinarios donde el modelo era lineal. Pero ahora cuando el modelo tiene D dimensiones ahí tenemos la formulación como más típica donde tenemos esta matriz X que tiene a todos los ejemplos con sus D características y los N ejemplos la variable Y la variable T que tiene D más 1 componentes eso lo podemos escribir como esto mismo que está aquí lo podemos escribir como sistema matricial como Y menos X T traspuesto por Y menos X T entonces yo le aplico la derivada a esto igual a 0 y me queda este sistema X traspuesto por X por T es igual a X traspuesto por Y siempre y cuando X traspuesto por X sea invertible entonces puedo despejar T corro sin problema y esto es lo que se llama el estimador de mínimos cuadrados de T y por eso yo decía que si mi modelo es lineal en sus parámetros o sea lineal en T yo no necesito hacer gradientes descendentes ni cosas complicadas como construyo nomás mi sistema matricial ¿ya? despejo listo en una patada tengo la solución no tengo que iterar nada ¿cómo obtengo entonces un hiperplano? bueno el problema de scipy stats.link regreso es que solamente funciona para una línea entonces para hiperplanos me refiero a datos con mayor dimensión entonces tengo que usar otra cosa y aquí hay una propuesta numpy tiene un módulo de álgebra lineal que se llama lin-alp y que tiene una función que se llama list-squares que tú le das x le das y y te devuelve el teta-corro así que qué más perfecto y preciso que esto entonces yo tengo aquí un modelo en este caso es bidimensional tiene x tiene dos componentes y por ende mi modelo tiene tres parámetros teta-uno teta-cero teta-uno teta-dos ¿ya? y aquí está para que se imaginen mejor entonces yo tengo ahora el eje x1 eje x2 y el eje z que es el y tengo mis puntos que están viviendo en este espacio tridimensional un modelo que es el azul un modelo digamos el real que yo usé para generar los datos y el modelo verde que es el que yo ajusté entonces esto es un plano obviamente más dimensiones que esto no vamos a poder dibujar y se puede probar que en el caso de dos dimensiones aquí yo me di la lata de hacer esto se puede probar que el caso de dos dimensiones es un caso particular o sea esta expresión esta esta solución matricial cuando se apartan yo les dije dos ecuaciones dos incógnitas y mostré esta cosa eso es esto de aquí ¿ya? x transpuesto por x por teta por x transpuesto por y entonces este es un caso particular bueno algunos detalles esta clase no es de optimización numérica es de estadística pero igual quería dejarles algunos puntos a considerar esta entonces la solución de tacorro dijimos que se llama el estimador de mínimo cuadrado es una solución de tipo batch no es iterativa ya se usan este tipo batch porque se usan todas las observaciones y se obtiene la solución y listo y ahí se acabó obviamente si n es grande entonces va a ser difícil hacer este cálculo entonces en esos casos donde n es muy grande ahí tal vez podríamos de todas maneras usar usar bueno donde n o m sean grandes en esos casos tal vez por consideraciones ya computacionales tengamos que usar otro método de optimizar en lugar de este y este esta cosa x transpuesto x a la menos 1 pero x transpuesto tiene un nombre se llama la pseudo inversa de Moore Penrose ya que es como la inversa cuando el sistema no es cuadrado porque este sistema no es cuadrado es rectangular entonces no lo puedes invertir como invertirías normalmente en una matriz cuadrada entonces aquí lo que estamos ocupando es la pseudo inversa y aquí hay algunas condiciones de cuando esta pseudo inversa podemos ocuparla ¿ya? aquí está el r cuadrado el r cuadrado para el caso de los datos multidimensionales o sea sigue siendo por supuesto la misma definición de i menos y gorro o sea el mínimo o sea perdón la suma de los residuos y dividido por la varianza pero ahora en términos de las matrices que mostramos arriba se puede escribir así ¿ya? tiene por supuesto la misma interpretación me refiero a que si es cercano a cero entonces no hay relación lineal y si es cercano a uno la relación lineal es importante ¿ya? puede ser proporcional o inversamente proporcional pero hay relación importante y ahí esto no vale porque todavía novena no va lo van a ver lo van a ver la próxima clase entonces ahí van a ver que van a llegar algo estas sumas de residuos cuadrados van a llegar a una expresión similar y tal vez se acuerden de esto ya ¿dudas hasta ahora? todo lo que hemos visto ahora es como ajuste de modelo lineal desde un punto de vista numérico entonces ahora les quiero dar el punto de vista estadístico ya que del punto de vista estadístico también se se llega a esa misma solución lo único que cambia es un poco la interpretación de hecho antes sacamos el error cuadrático con un poco de la manga por decirlo así dije ah sí el cuadrado es como lo que necesito porque penaliza errores grandes negativos y positivos y es fácil de derivar pero en realidad eso tiene una como una explicación una explicación desde el lado de la estadística se les cortó la luz que mal espero que no se me corte a mí ya entonces ¿qué está diciendo? ya podemos decir lo que queríamos entonces antes era que este modelo se aproximara a al target que es y y lo que vamos a decir ahora es que y es igual al modelo más un componente que el modelo no considera ya que es este épsilon y y vamos a decir que este épsilon es una variable aleatoria que tiene una distribución normal con media cero y con una cierta varianza sigma cuadrado ¿ya? entonces ahora ya puedo escribir igualdad en vez de aproximado ahora ¿qué significa esto? significa que si esto de aquí el modelo es determinista y esto es una variable aleatoria significa que y también es una variable aleatoria es una variable aleatoria que está centrada en el modelo con varianza sigma cuadrado y si asumo que las muestras son id entonces ¿qué puedo hacer? máxima verosimilitud oh yeah como vimos antes entonces escribimos el estimador de máxima verosimilitud el logaritmo de hecho partí el tiro con el logaritmo entonces el logaritmo de la pitatoria de la distribución normal centrada en el modelo con varianza sigma se convierte en sumatoria de los logaritmos y nosotros sabemos que el logaritmo de una normal es esta cosa que está acá entonces tengo por un lado un término constante que depende de sigma nomás y por acá un término que depende de y de x y de sigma y que de hecho lo podemos escribir como y menos x teta traspuesto por y menos x teta y el detalle se fijan es que si yo esto lo quiero quiero encontrar la máxima verosimilitud entonces bueno el primer término no influye en nada ya porque no depende de teta el segundo término si influye entonces encontrar el estimador de máxima verosimilitud significa minimizar esta cosa que está acá y esto es el error cuadrático medio entonces eso es lo que está aquí dicho dado un sigma que lo único que necesitamos es que sea positivo ya que sea distinto de cero de hecho para que esto no se indefina entonces maximizar la log verosimilitud es equivalente a minimizar esta cosa de acá y el resultado de derivar igual a cero es el mismo ya es el mismo que obtuvimos antes entonces esto de cierta forma justifica la decisión anterior o más bien le da como un fundamento a la decisión anterior antes sacamos el error cuadrático medio de la manga pero ahora sabemos que el error cuadrático medio viene de asumir que los datos tienen ruido gaussiano ya no tienen cualquier ruido entonces si mis datos estuvieran contaminados con otro tipo de ruido entonces el error medio cuadrático tal vez no es lo más correcto de usar y deberíamos escribir una verosimilitud ya por ejemplo si yo asumo que el ruido es laplasiano entonces escribo una distribución de la plas y calculo la máxima verosimilitud etcétera etcétera y ahí yo no voy a llegar al error medio cuadrático voy a llegar a otra cosa ¿se entiende eso? ¿si? ¿podría resumirlo por favor? sí pero dime mejor ¿qué fue lo que no se entendió? como para ver ¿dónde pongo el énfasis? simplemente ¿por qué es asumir que el ruido es gaussiano cuando ocupamos el error medio? ya ¿te fijas que aquí partimos un poco distinto que la vez anterior? en vez de la vez anterior sacamos el error cuadrático de la manga y lo minimizamos aquí primero asumimos un modelo que tiene error gaussiano y llegamos al error cuadrático medio ¿ya? entonces lo que yo estoy diciendo acá es que la distribución que asumamos para el error va a definir finalmente la función de costo que nosotros deberíamos ocupar si mi si mi ruido es gaussiano entonces la mejor función de costo que yo puedo usar es error cuadrático medio si mi ruido es tiene otra distribución por ejemplo distribución como dije antes de la plaza entonces no voy a llegar al error cuadrático medio si mi distribución es poisson entonces tampoco voy a llegar al error cuadrático medio y puede que hayan otras distribuciones de ruido en la cual yo llegue al error cuadrático medio también ¿ya? pero el punto es que cuando yo ocupo el error cuadrático medio entonces debería verificar que el ruido que estoy usando ¿ya? o sea el ruido que tengo en mis datos cumple con este supuesto que yo estoy haciendo por eso es que yo decía que es súper bueno ver los residuos porque si yo ajusto mi modelo y tengo después mis residuos le saco un histograma a mis residuos y veo que el histograma es gaussiano entonces y se la pega bien ¿se fijan? porque significa que mi ruido es gaussiano entonces si mis residuos tuvieran otra distribución una distribución rara entonces significa que mi modelo está mal o que mi supuesto de ruido está mal una de las dos ¿se entendió un poco mejor ahí? sí y esa línea es la que tiene el mouse ahora la primera donde parte con el log de la verosimilitud ¿dónde está expresado como los teta y el error? tal vez salté demasiado abrupto aquí entonces hay que acordarse primero cómo se escribía la log verosimilitud la verosimilitud es la probabilidad conjunta de los y y ya de mis observaciones entonces tengo pitatoria de la distribución de i1 por la distribución de i2 por la distribución de i3 etc y yo asumo que todas son iguales por el supuesto i y d y en este caso yo asumo que todas son normales entonces esto es dice pitatoria de la distribución normal de i sub i dado la media que es esto de acá y la varianza que es esto de acá la varianza viene te fijas porque este es mi modelo y el épsilon es normal media cero con varianza sigma cuadrado y esta parte del modelo es determinista no es estocástica o eso es lo que estoy asumiendo ahora entonces si yo le sumo un número a una normal con media cero y varianza sigma cuadrado lo que va a pasar es que esto se va a convertir en su media y que es esto que está acá solamente que está escrito en una anotación vectorial medio horrible donde tengo un vector ¿es el ejemplo de su peso que di una vez de pesarse y el ruido de la pesa? claro es lo mismo de hecho es lo mismo entonces tengo este vector que tiene uno y todos los valores de x y que está multiplicado por el vector teta que es lo mismo que esto de aquí eso tal vez es lo que confunde porque no escribí esto sino que escribí lo escribí como notación vectorial y se ve como feo en realidad pero eso es eso de ahí y la varianza es sigma cuadrado porque esa es la varianza que yo estoy asumiendo para el error que yo ni siquiera conozco aquí de hecho super muchas gracias ya excelente ya algunas propiedades de este estimador de mínimos cuadrados antes de continuar claro lo que viene ahora después es hacer inferencia estadística o sea test sobre mis estimadores entonces es el estimador incesgado nosotros ya vimos cómo calcular eso le saco el valor esperado a teta corro bueno por supuesto tengo que seguir asumiendo lo que asumí antes que es que el ruido es gaussiano y que x no es aleatorio es determinista entonces reemplazo el estimador aquí reemplazo y por x por teta más el error puedo separar esto en dos términos y voy a llegar a x transpuesto por x a la menos uno por x transpuesto por x que se anula entonces voy a quedar simplemente con valor esperado de teta y después voy a tener todo esto todo este corcho multiplicando el valor esperado de epsilon y epsilon su valor esperado es cero porque su media es cero entonces eso muestra que es incesgado después muestra cuál es la varianza del estimador esto lo podría haber sacado con la estimación perdón con la información de Fischer aquí lo estoy haciendo directamente calculando teta corro menos el valor esperado de teta que ya vimos ya vimos lo que es por lo mismo transpuesto la esperanza de eso y llego a que es igual a sigma cuadrado por x transpuesto por x a la menos uno esta es la varianza ya entonces aquí si me si me aparece si yo quiero saber la varianza de este estimador entonces si necesitaría saber más o menos cuál es el valor de teta ya para todo lo anterior como no me influía en mis derivadas lo podía ignorar y yo podría estimar la varianza de esta forma una vez que yo tengo mi estimador de teta corro puedo calcular los residuos ya calcular la desviación estándar directamente dividir por la cantidad de ¿cómo se llama? de variable de grados de libertad entonces ahí están las propiedades estadísticas de este estimador de regresión lineal por ser entonces un estimador de máxima verosimilitud se cumple recuerden esto esta propiedad que asintóticamente es normal centrado en el estimador el valor real y con la varianza que acabamos de calcular entonces esto por propiedad asintótica de los estimadores de máxima verosimilitud y ahora voy a mostrarles algunos test de hipótesis que son bastante triviales que sirven para porque una vez una vez que yo tengo mi regresión lineal tengo mi R entonces como yo digo que esto es significativo o no como yo pruebo si es significativo o no yo lo tengo que hacer con un test de hipótesis y definir un p-value toda la cosa entonces yo defino un alfa de algún valor 005 por ejemplo y pues veo si puedo rechazar la hipótesis nula con 95% de confianza toda esa historia que ya hemos visto que ya han visto la clase pasada y la antepasada entonces ¿cuáles son las hipótesis nulas que se ocupan típicamente acá? la hipótesis nula es por ejemplo puede formularse para uno de los parámetros para uno de los teta puede formularse para todos los teta ¿ya? o para un subconjunto de los teta cualquiera de esas son las hipótesis que se pueden ocupar recuerden por ejemplo si tenemos este modelo que predice el clima en función de la temperatura de la humedad y la presión entonces yo podría querer ver si cada uno por separado influye o no entonces si la temperatura pruebo primero si la temperatura el teta de la temperatura es cero o sea intento rechazar ese hipótesis nula si no la puedo rechazar bueno ahí queda entonces la temperatura no es un parámetro influyente entonces lo podría como dije lo podría querer hacer para cada variable por separado o también para todas y esto básicamente todas estas hipótesis de que algo es cero y con alternativa que es distinto de cero se puede hacer con t-test con f-test o con anoas que lo van a ver en la próxima clase entonces esta de aquí en particular donde se prueba que se puede usar el t-test porque ya vimos que los tetas son asintóticamente normales entonces no hay ningún problema en usar el t-test para probar si alguno de los tetas es cero o no para esto para esto sí donde se prueba más de uno entonces ahí se ocupa NOA por supuesto todas estas ¿sí? ¿la pregunta? ¿sí? ¿cuál sería la interpretación de todos los parámetros son cero? si todos los parámetros son cero entonces no hay no hay relación con ninguno ya ya perfecto ninguno ninguno te sirve para predecir el la variable dependiente ya super super gracias ¿cuándo podemos confiar en estas pruebas? eso es una pregunta importante solamente podemos confiar si X e Y tienen una relación lineal porque si no tienen una relación lineal entonces entonces nos puede dar que teta es cero pero igual están relacionados asumiendo que tienen una relación que no es lineal el teta podría ser cero entonces todo esto solamente sirve si es que la relación de X e Y es lineal si los errores son Y y D por ejemplo eso es uno de los supuestos que yo hice y el otro supuesto es que sigue en una normal multivariada con covarianza sigma cuadrado o sea esto significa que el error el error tiene una covarianza diagonal ¿ya? y además todos con la misma varianza eso se se dice homosedástico entonces ¿qué pasa si alguna de estas no se cumple? bueno podríamos primero ver cómo podemos probar que esto es cierto y aquí hay algunas maneras algunos truquitos uno es como dije antes revisar los residuos hacer un KST como el que vimos la semana pasada en los residuos para probar si son normales ¿ya? si hay outliers entonces tal vez deberíamos removerlos antes de hacer todo esto también deberíamos ver que no haya relaciones que no haya correlaciones en los residuos si hay correlaciones significa entonces que puede haber correlación en el error o podría haber correlación podría haber algún comportamiento que no estoy tomando en cuenta y lo otro también es ver si la varianza del error es muy grande o sea perdón es muy distinta si la varianza de los errores es distinta entonces se puede usar este procedimiento que se llama mínimos cuadrados ponderados que de hecho lo vamos a ver así a la rápida porque es el mismo modelo ¿ya? pero ahora la diferencia es que el error cada error y tiene su varianza sigma sub i y si eso ocurre entonces la solución es equivalente a esta cosa de acá donde sigma es una matriz diagonal que tiene todos los errores de sigma 1 hasta sigma n y bueno el error en este caso sigue una distribución normal también pero la varianza ahora es un poco más corchuga ¿ya? antes era sigma por x transpuesto por x a la menos 1 entonces si yo tengo errores y sé su varianza caso típico que es donde yo trabajo harto que es el caso de la astronomía donde mis datos tienen cada uno un error con una varianza distinta y conocida entonces se puede usar aquí ¿ya? se puede entregar al modelo y en este caso estamos usando finalmente como una especie de error cuadrático ponderado ¿ya? por eso el nombre ¿ya? pero hagamos las cosas un poco más interesantes ahora estamos puro ajustando líneas y planos como dije antes el modelo puede ser lineal o sea el modelo tiene que ser lineal pero solamente lineal en teta entonces nosotros podríamos hacer una transformación en x la que yo quiera no lineal ¿ya? y todavía puedo seguir usando todo lo que había hasta ahora entonces yo podría tener ahora un modelo como este donde tengo sumatoria de teta j phi j de x y y phi j es una familia de transformaciones también se llama funciones bases por eso el título modelos lineales con funciones bases y hay muchos tipos de funciones bases se fijan aquí ya se abre el universo de cosas que yo puedo ajustar yo podría por ejemplo ajustar polinomios aquí tengo todas estas funciones bases de x a la 0 x a la 1 x a la 2 x a la m raíces cuadradas también raíces cúbicas ¿ya? entonces yo podría yo podría tener una familia phi de polinomios ¿ya? si eso tal vez tal vez esto el comportamiento que hay en mis datos es periódico por ejemplo ahí un polinomio no es lo mejor lo mejor es sinusoide entonces yo podría tener una función base coseno una función base seno ¿ya? y construir entonces un modelo en base senos y cosenos un poco como la serie de Fourier entonces polinomios transformación trigonométrica si yo sé que mis variables mis x tienen alguna por ejemplo yo tengo temperatura presión y ¿qué es la otra cosa que dije? temperatura presión y humedad y yo sé que hay relaciones entre ellas relaciones no lineales entre ellas entonces podría modelar eso podría modelar eso directamente por ejemplo aquí hay un modelo ya que tiene datos que son bidimensionales pero que tiene todas las relaciones cuadráticas posibles entre las variables ¿ya? la variable 1 por si sola la 2 por si sola la 1 por la 2 la 1 al cuadrado la 2 al cuadrado entonces cada uno de estos tiene un theta y así yo podría modelar relaciones hasta de segundo orden y bueno yo podría ir orden cúbico todo lo que yo quiera eso sí por supuesto este modelo se fijan que cuando son relaciones de orden 1 son estas de aquí nomás de orden 2 son estas de acá y de orden 3 se agregan varias más o sea x1 cubo x2 cubo x2 cuadrado por x1 cuadrado por x2 x1 por x2 cuadrado entonces se fijan que hay una gran cantidad de modelos que yo podría usar podría usar transformaciones sigmoidales tangentes hiperbólicas como en el caso de las redes neuronales de hecho la red neuronal es un poco como esto porque hace eso es lineal en W pero es no lineal en la entrada en lo que viene de la capa anterior solamente que ahí necesitamos derivar en lo que está dentro de acá por eso es que no podemos por eso es que tenemos que usar gradiente descendente pero aquí podemos definir phi como nosotros queramos sigmoide tangente hiperbólica de relu podemos usar las funciones de activación de las redes neuronales podemos hacer cosas trigonométricas si vemos que en nuestros residuos hay algo que es medio periódico entonces uso funciones trigonométricas si veo que hay algo parabólico uso polinomios si veo que hay si hay relaciones entre las variables si sospecho que hay relaciones no lineales entre las variables podría usar esto ya y por supuesto el modelo clásico que vimos antes en la línea es un caso particular de esto aquí está la función base que se ocupa en ese caso ya entonces teniendo todas estas posibilidades y con las breves instrucciones que les di de de cómo escoger o sea básicamente es mirar los residuos mejor truco que ese no hay vamos a concentrarnos en uno que es la regresión polinomial ¿ya? finalmente todo lo que hagamos con regresión polinomial es equivalente a cualquiera de los otros solamente se cambia la transformación o la base así que cualquiera que veamos en general el procedimiento va a ser el mismo ahora como decía ¿quién decía esto? el tío del hombre araña con un gran poder hay una gran responsabilidad porque estos modelos se fijan ya no son tan inocentones como este de la línea donde tengo una dimensión un parámetro aquí yo puedo tener dos dimensiones seis parámetros ¿ya? una dimensión treinta parámetros veinte parámetros los que yo quiera entonces puedo meterle parámetros a destajo y nosotros sabemos lo que pasa cuando agregamos parámetros y aumentamos complejidad porque ya lo vimos en minería y aprendizaje con datos lo que pasa ahí es que podemos sobreajustarnos fácilmente y eso es exactamente lo que puede pasar aquí entonces yo aquí tengo un ejemplillo estoy usando Scikit-Learn que tiene un módulo que se llama pre-processing que tiene varios transformaciones varios transformadores y uno de ellos se llama polynomial features entonces yo le doy x y me devuelve x a la cero x a la uno x a la dos etc lo único que tienes que darle por supuesto es el grado máximo el grado del polinomio entonces aquí tengo un ejemplo tengo unos datitos que yo creé los transformé con un polinomio con este valor de teta ya le sumé un poco de ruido y después me pongo a jugar con qué tipo de polinomio le puedo ajustar que es esto que está acá un mono que creo que también algunos de ustedes ya lo han visto entonces tengo los datos que es este los puntos negros el modelo que yo usé para crearlo que es la línea punteada verde y el modelo azul que es el que yo estoy ajustando entonces el primer modelo es polinomio de grado 1 que ah sí se escuchaba polinomio de grado 1 que o sea que tiene un solo parámetro que no depende de los datos ni siquiera no tiene pendiente es una línea horizontal y yo viendo los residuos claramente veo que hay un comportamiento en mis datos que mi modelo no captura ya o sea sin ver la imagen de arriba yo podría verla de abajo y decir chuta mi modelo venca ya le pongo un grado más y ahora tiene pendiente pero la pendiente no sirve de mucho en este problema sigue habiendo caleta estructura en los residuos grado 3 ya se ve mejor pero la parábola tampoco es suficiente grado 4 ahí ya se ve bueno de hecho esta cosa tenía yo la creé con un polinomio de grado 4 entonces ninguna sorpresa que el grado 4 sea el mejor pero ahí ya se ve primero el valor de los errores disminuyó mucho está centrado en 0 y además ya se ve como más ruido 5 7 10 ahí empieza a pasar algo medio extraño me digan que mi modelo está aumentando en flexibilidad tanto que ya puede pasar por los puntos negros de forma perfecta con error 0 pero obviamente no queremos eso porque los puntos negros tienen ruido entonces ¿para qué voy a querer yo pasar con error 0 a través de estos puntos? 12 ya y ahí ya se fue se fue las nubes de hecho tengo unos tremendos errores unos tremendos residuos ya un modelo que claramente está sobreajustado perdón al contrario tengo unos residuos muy pequeños tengo unos residuos muy pequeños muy cercanos a 0 porque el modelo está pasando perfectamente por estos datos pero ustedes saben lo que pasaría si yo trato de evaluar en algunos puntos intermedios o si yo por ejemplo me guardara uno en el bolsillo y lo usara para hacer validación por ejemplo yo tuviera un punto aquí me lo guardé en el bolsillo para hacer validación el error va a ser estúpidamente grande entonces estos errores ceros chiquititos bueno no hay que olvidar que si el error es absolutamente cero y muy pequeño en el conjunto de entrenamiento entonces podría ser que estoy haciendo algo mal para el modelo sencillo que vimos antes que era la línea yo creo que ahí zafamos por no usar validación porque en general es un modelo tan sencillo que no se va a sobreajustar es muy difícil que se sobreajuste pero para un modelo de alta complejidad tenemos que volver al viejo truco puede hacer validación cruzada ya y aquí hay un comentario importante sobre entonces el sobreajuste vimos que m representa la complejidad la cantidad de grados del polinomio demasiada complejidad hace que el modelo se sobreajuste se aprende los datos de memoria ajusta el ruido no estamos aprendiendo lo importante que es la línea verde punteada ya y el modelo por supuesto no va a generalizar para nada en datos nuevos y hay tres maneras para evitar el sobreajuste uno es usar modelos de baja complejidad como por ejemplo ese modelo que no está sobreajustado el problema es que demasiada poca complejidad también puede ser malo porque no se ajusta a lo que yo quiero el otro es encontrar la mejor complejidad usando validación cruzada eso tal vez como lo más lo más interesante en este caso por ejemplo tomar algunos puntos de estos dejarlos guardados usarlos para calcular el error de validación y escoger entonces con eso el mejor valor de m y otro es usar regularización ¿ya? 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 que venía después el dilema del sesgo y la varianza que esto ya lo deben haber escuchado antes probablemente si yo tengo un modelo F que yo le sumo ruido y tengo I las observaciones y uso un modelo lineal entonces yo puedo separar el error cuadrático medio en estos tres términos ¿ya? el primero es el sigma del ruido que es lo que se llama el error irreducible porque es el ruido de mis datos no es nomás no lo puedo sacar después está el sesgo de mi modelo eso se fijan es qué tan lejos está mi estimador de el modelo real y después está la varianza de mi modelo entonces este modelo tiene poca varianza ya de hecho tiene varianza cero porque es una línea pero tiene mucho sesgo porque tiene mucho error entre los puntos y el modelo este de acá tiene varianza cero perdón tiene sesgo cero porque pasa perfectamente por los puntos negros pero su varianza es grande va para arriba y para abajo como loco ¿ya? este en cambio es como un mejor trade-off entre sesgo y varianza ¿ya? entonces el MCE se puede desacoplar en estos tres términos y el MCE puede ser chico porque el sesgo es chico o porque la varianza es chica y los modelos más complejos van a tender a darnos un sesgo más chico pero al costo de una varianza más grande ¿ya? eso entonces es lo que quería mostrarles con el ejemplo anterior ¿cómo regularizo? bueno nosotros ya vimos MLE pero también vimos MAP y MAP consistía en asumir un prior entonces aquí vamos a hacer lo mismo vamos a asumir un prior para theta y como ya vimos que los theta son asintóticamente gaussianos ¿por qué no asumir un prior gaussianos? entonces al término de antes que era la verosimilitud le sumo ahora ya el log log prior esto es la log conjunta y eso me da estos términos nuevos que están acá me da de nuevo unos términos como este de aquí que no depende de theta y este tampoco entonces los puedo eliminar y el resultado finalmente bueno yo quiero maximizar la conjunta ¿ya? eso es lo mismo que maximizar la log verosimilitud más el log prior que es esto que está aquí ¿ya? y aquí ya omití los términos que no dependen de theta cambio el signo y eso es lo mismo que minimizar el error cuadrático medio más esta cosita de aquí ¿ya? donde lambda es sigma cuadrado dividido sigma cero y esto es entonces lo que se conoce como mínimo cuadrado regularizado que es el map ya del modelo de regresión asumiendo entonces que el prior es gaussiano entonces este es el famoso mínimo cuadrado regularizado que también se llama rich regression en la literatura y el lambda a veces se llama alfa y la solución entonces aquí tengo la formulación pero ahora como como solución tengo que derivar igual a cero y el resultado es esto de aquí es casi 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 igual excepto que le sumo un componente a la diagonal de esta cosa antes de invertir ¿ya? y esto entonces lo que se conoce como solución de mínimo cuadrado regularizado o también rich regression o regularización de tícono tiene varios nombres porque fue descubierto por muchas personas en distintas áreas ¿ya? entonces lo que estamos haciendo finalmente es además antes lo único que nos importaba era que el error sea pequeño ¿se fijan? por eso es que yo aumento la complejidad y el modelo al tiro se tira de cabeza que el error sea cero pero ahora no solamente quiero que el error sea pequeño sino que también quiero que los tetas sean pequeños eso es equivalente a decir que si los coeficientes son pequeños entonces eso es equivalente a decir que esta línea sea más o menos suave ¿ya? porque solamente una línea con tetas muy grandes puede hacer estas subidas y bajadas abruptas entonces si teta es pequeño estamos agregando una condición adicional que va a hacer que esto no pase ahora el problema por supuesto es que tenemos que seleccionar este valor de lambda que es como lo que yo dije acá no hay almuerzo gratis como este teorema y aquí el almuerzo gratis como que parece que ganamos algo con la regularización pero el almuerzo gratis es que tenemos que escoger lambda entonces todavía tenemos que hacer variación cruzada para escoger el mejor lambda pero bueno a veces es más fácil calibrar lambda que calibrar m son alternativas finalmente ahora la gracia de esta formulación es que yo podría escoger otro prior ya no tendría por qué escoger este no de hecho por ejemplo el lazo que es un método para hacer regresión que privilegia regresiones de tipo que sean bien sparse o sea con pocos coeficientes activos eso viene de asumir no no Benjamin Lazo Lazo con doble doble S eso viene de asumir entonces un prior laplaciano de hecho el resultado es idéntico de esta parte por supuesto porque es el error medio cuadrático y esto en vez de la norma 2 es el valor absoluto ya o la norma 1 norma de Manhattan ya ¿cómo hago reach regression en scikit-learn? está implementado bueno Lazo también está implementado entonces en scikit-learn.linear model está reach preprocessing está polynomial features y aquí yo estoy usando una función del módulo pipeline que sirve para concatenar operaciones de scikit-learn que bacán entonces yo creo ahora un modelo se fijan aquí estoy creando un pipeline que crea un modelo polinomial y después a eso le entrena reach regression y aquí le estoy dando el valor de lambda que bueno en este módulo se llama alpha pero es lo mismo ya entonces cuando yo llame regreso al punto fit lo que va a hacer es ajustar el modelo polinomial o más bien calcular el polinomio y ajustarle a eso el reach regression muy conveniente entonces aquí podemos ver cómo jugar un poco ups tengo que correr esto de nuevo lo mismo de antes tengo m que es el valor del grado del polinomio entonces m1 m2 parábola m3 cúbica m4 cuadrática no bueno sea 5 10 20 bueno y el 20 ya se ve como feo cierto ya está como tratando de seguir el ruido de hecho podemos hacer que sea más feo o se ve con 50 ya bueno con 50 se ve demasiado feo 20 entonces nos conformamos con 20 y todo esto con lambda cero si lambda es igual a cero entonces esto se reduce a la solución sin regularización o sea puedes ver la ecuación de aquí arriba si lambda es igual a cero entonces todo este término se va y tengo lo mismo de antes ya solamente estoy minimizando el error cuadrático entonces si lambda es distinto de cero lambda es un número positivo por definición si es distinto de cero entonces ahí estoy ya usando regularización y bueno aquí yo dejé algunos valores como precargados usualmente uno explora como este valor lambda en una escala como logarítmica porque es un cociente entre varianzas y de ahí uno empieza como a ajustarlo más finamente queda la menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 ahí se ve claramente que se nos pasó la mano y quedó demasiado suave bueno y si le pongo más y más y más si lo hago extremadamente suave entonces va a quedar convertido en una línea de nuevo obviamente ya aquí le estoy pidiendo que sea más suave termina siendo la la importancia de ser suave más que la de el error el error sea pequeño entonces en este caso se ve que este era bastante bueno este también ese era el ejemplo entonces y lo último que quería que hablemos antes de que pasemos a la actividad es un poco sobre independencia porque hablamos sobre correlación si podemos saber entonces que dos variables están que tienen correlación lineal de hecho solamente hablamos de correlación lineal pero también sería bueno que hablemos de de cuando cuando dos variables son independientes o sea que teta sea cero no necesariamente significa que son independientes porque como ya vimos lo único que significa es que no hay una relación lineal entonces lo que tenemos es que si dos variables son independientes entonces no serán correlacionadas pero lo contrario no es cierto yo puedo tener variables que son no correlacionadas o con correlación cero pero que todavía son dependientes ¿por qué? porque la correlación lineal la correlación que asume linealidad es solamente sensible a relaciones que son lineales hay una figura que podría ser buena para esto lineal regression como se llama que son como se llama Bueno, pero la figura típica que siempre uno muestra es que uno tiene una parábola y esa parábola lo que mejor la ajusta es una línea horizontal entonces si uno solamente se queda con el teta que es cercano a cero, dice estas cosas no tienen ninguna correlación pero en realidad sí están relacionadas solamente que no por una línea ¿Cómo puedo probar yo de una manera más general independencia? O sea, ya levanto la restricción de que las variables tengan una relación lineal ¿Cómo puedo probar que son independientes? Y bueno, una manera es usar las propiedades de las probabilidades que ustedes vieron al principio entonces si dos variables son independientes se debería cumplir que la conjunta x,y es igual a p de x por p de y o sea, que la conjunta es igual a la multiplicación de las marginales en lugar de lo típico que sería p de x dado y por p de y o p de y dado x, p de x y aquí hay dos funcionales que sirven justamente para calcular eso que son la distancia de correlación o la información mutua que se fijan, se basan en medir la distancia entre las conjuntas y las marginales entonces si cualquiera de estos es cercano a cero significa entonces que las variables son independientes ahí yo podría probar independencia que probar independencia como está dicho aquí arriba es más que probar es más que probar que no están correlacionadas Bueno, el problema de estas funcionales es que para variables continuas bueno, las conjuntas no siempre las tenemos entonces tendríamos que estimarlas de alguna manera por ejemplo usando KDE, histograma o alguna cosa así Después hay algunos tópicos extra el hasti 3.4 si quieren saber sobre el lazo lazo con doble s después está esto que no le puse dónde, qué capítulo es pero es regresión robusta a los outliers que tiene mucha relación con lazo con doble s el hasti 6 para ver regresión con kernels ¿ya? aquí nosotros hicimos como una aproximación porque un polinomio puede verse como un caso particular de kernels y bueno, todo esto se ve hay una presentación en Google Drive que yo usaba hace muchos años en otro curso que hacía en otra universidad y esos tópicos están aquí y lo último es presentarles esta idea que yo es algo que estoy recién estudiando que es la idea de causalidad muchas veces ustedes deben haber escuchado la expresión correlación no implica causa dos variables podrían estar correlacionadas pero no necesariamente una sea causa de la otra podría ser simplemente que hay una tercera variable escondida que no hemos visto que es la causa de aquellas dos que estamos viendo entonces, ¿cómo vamos más allá de para establecer relaciones de causa-efecto que es como el sueño del sueño de oro de los que quieren hacer regresión ¿cómo vamos más allá de la correlación? y ahí es donde entra entonces la famosa ciencia de la causalidad y aquí les dejé una charla para que vean en algún tiempo libre de hecho yo todavía no la termino de ver un keynote de la conferencia Pai Data de 2018 donde Judea Pearl que es el creador de esta de esta nueva como ciencia de la causalidad explica de qué se trata ¿ya? y cómo se puede probar causalidad él fue ganó el premio Turing no me acuerdo qué año pero no hace tanto el premio Turing que es como el premio Nobel de de la informática entonces, causalidad abajo hay un link a una librería que está desarrollando Microsoft para que implementa las ideas de Judea Pearl hay un libro también que se los podría que se los recomiendo estoy en proceso de leerlo que se llama The Book of Why el libro del porqué que es de Judea Pearl si les interesa este tópico una buena lectura ya eso no la actividad entonces entonces la actividad como había adelantado es hacer análisis de reflexión en una base de datos UCI de la biblioteca UCI que es sobre consumo de gasolina en este caso en función consumo de gasolina en función del tipo de auto marcas del auto país de procedencia aceleración máxima del auto y varias otras variables y se pide usar pandas map.lib y scikit-learn de hecho yo les dejé aquí arriba todo lo que podrían necesitar rich regression polinomial features make pipeline pandas numpy y les dejé aquí también esta parte que es el parseo de la base de datos para que no perdan tiempo en eso ya con los nombres de las variables y eso en realidad tutorial rápido de pandas en realidad no necesitan saber tanto de pandas solamente necesitan saber necesitan extraer columnas de este data frame entonces aquí está el como vamos a sacar la columna mpg miles per gallon que es el consumo que es lo que usted que es su variable dependiente y lo mismo tienen que cambiar nomás esta etiqueta que está aquí para obtener por ejemplo la aceleración los cilindros etc entonces al igual que la semana pasada se trabaja en grupos de dos después me envían a mí el cuadernillo por github privado o uno del grupo me lo envía por correo cualquiera de las opciones completar las actividades responder las preguntas bueno y lo otro que también podrían subir el cuadernillo a google colab si es que quieren para que sea más fácil que los dos metan mano al mismo tiempo entonces hay dos partes una parte que es solamente de preprocesamiento e inspección que debería ser rápida algunas preguntas cuántos atributos y muestras hay en la tabla describir las variables de qué tipo son ya construir un histograma de miles per gallon mostrar los primeros momentos estadísticos media varianza skewness responder si se distribuye gaussiano o no el miles per gallon después construir tres gráficas de mpg versus el peso versus aceleración y versus caballo de fuerza y calcular el coeficiente de correlación para cada uno y ahí pueden usar lean-regress sci-fi stats lean-regress responder cuál atributo tiene correlación más alta y más baja ya y bueno describir describir la relación yo les puse aquí algunos adjetivos que podrían usar es proporcional es inversamente proporcional es lineal es polinomial etcétera ya entonces esto es reprocesamiento y en realidad un poco más porque también está haciendo la regresión lineal aquí y después viene la regresión que un plato más fuerte regresión polinomial pido asumiendo una verosimilitud gaussiana y un prior gaussiano y un modelo polinomial encontrar el máximo posteriori del modelo de regresión lineal que predica miles per gallon en función del peso ¿ya? para eso necesitan calibrar el hiperparámetro lambda y bueno el grado del polinomio si fuera necesario también graficar el mejor modelo visualizar los residuos comentar con respecto a los residuos por favor comenten discutan ¿ya? para hacer más fuertes sus conclusiones y después repetir eso mismo pero pero para la aceleración entonces primero para el peso y después para la aceleración ¿ya? entonces igual que en la clase pasada mantenemos los mismos grupos de hecho voy a detener el que es importante que es 1 2 2 3 2 2 Gracias.